La policía trasladó al expresidente para que prestara declaración en un hecho inédito que generó una crisis política en Brasil. Rousseff convocó a una reunión de gabinete de emergencia y el PT convocó a la militancia a permanecer en alerta. Prat-Gay en el Congreso. El ministro de Hacienda y Finanzas defendió el acuerdo con los fondos buitre ante los legisladores que deben derogar las leyes de cerrojo y de pago soberano para cumplir con la exigencia del juez Griesa para levantar las sanciones contra la Argentina. El presidente en Zárate. Mauricio Macri visitó la fábrica que Toyota tiene en esta localidad bonaerense y destacó la necesidad de recuperar la cultura del trabajo y anunció la ampliación de la planta de la automotriz. Otro rechazo al socialista Sánchez. Por segunda vez, el líder del PSOE no consiguió los votos para convertirse en el jefe del gobierno español en reemplazo de Mariano Rajoy. Ahora se deberán presentar otros candidatos o convocar a nuevas elecciones. Se viene el Superclásico. Con cuatro partidos se abrió este viernes la sexta fecha del torneo de transición. Pero el plato fuerte será el domingo desde las 17 cuando se enfrenta River y Boca en el Monumental. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Termina el día, termina la semana y por la pantalla de la TV Pública comenzamos con nuestro resumen de noticias. En media hora les contamos lo que pasó hoy en el país, la región y el mundo. Lo somos Visión 7 Resumen y la información nos lleva a Brasil porque la policía allanó la vivienda del ex presidente Ignacio Lula da Silva y de sus familiares y trasladó al ex presidente para que prestara declaración por el caso Petrobras. El hecho generó una crisis en Brasil y hubo enfrentamientos entre seguidores y detractores de Lula, quien brindó una conferencia de prensa. La presidenta Dilma Rousseff convocó a una reunión de gabinete y el partido de los trabajadores llamó a la militancia a permanecer alerta ante lo que consideró un nuevo e indigno capítulo en la escalada golpista que busca desestabilizar al gobierno brasileño. El ex presidente, visiblemente molesto, dijo que la operación de la policía en su contra solo busca ofrecer un espectáculo a los medios de comunicación y aseguró que no va a bajar la cabeza. Compartimos parte de su conferencia. Algunos medios de comunicación ya sabían. Pero yo me sentí prisionero hoy de mañana. Prisionero. ¿Verdad? Estamos con nuestro compañero José Natanzón. José, ¿qué es lo que está pasando en Brasil? Bueno, lo que ocurrió hoy a la mañana, muy temprano, a las 6 de la mañana, ahora, Brasilera, Pablo, es que el juez Sergio Moro, el juez que investiga esta causa de corrupción en Brasil, mandó a detener coercitivamente a Lula. ¿Qué quiere decir esto? Una figura que existe en el Código Procesal Brasilero por el cual un juez decide llevar, trasladar a una persona a declarar en calidad de testigo. Es decir, Lula nunca estuvo detenido, no estuvo preso. Fue simplemente trasladado por la policía a declarar en calidad de testigo. ¿Qué es lo que está investigando el juez Sergio Moro? Está investigando lo que se conoce como lavayato. Lavayato quiere decir lavadero de auto, lavadero a chorro, en el sentido de, y es el nombre que adquirió, una operación de corrupción muy masiva alrededor de la empresa Petrobras, que es la empresa más grande de Brasil, y que involucra a algunas de las empresas constructoras más importantes del país, por ejemplo, Oderbrecht, que es la empresa constructora más importante de Brasil y de América Latina, cuyo presidente está preso. Una serie de empresarios y también políticos de primer nivel. Muchos de ellos del PMDB, algunos del Partido Progresista, pero sobre todo del PT, del Partido de los Trabajadores. Está preso, de hecho, José Dirceu, que es el expresidente del PT. Bueno, en este contexto, Lula fue trasladado a declarar porque se sospecha que una de las empresas que participaban de esta red de corrupción y lavado de dinero colaboró de manera opaca con la construcción de un departamento y de la refacción de una quinta que tiene Lula en San Pablo. ¿Cómo impacta esto en el gobierno de Dilma Rousseff, que sabemos busca llevarla a un impeachment? ¿Cuál es la situación? Bueno, la verdad que lo que hacen en este sentido, Pablo, es agravar una crisis que ya venía en curso. En Brasil hay tres crisis que se están sobreimprimiendo uno sobre la otra. Hay una crisis de corrupción, que es la que estamos describiendo a través del escándalo del Davallato. Hay una crisis política porque hay severos problemas de gobernabilidad, sobre todo en la relación de Dilma Rousseff, del gobierno del PT, con su principal aliado, que es el PMDB. Recordemos que, por ejemplo, de 512 diputados que hay en la Cámara de Diputados hoy en Brasil, el PT controla menos de 100. Es decir, está obligado a apoyarse y a hacer alianzas con otros partidos y esto obliga a esquemas de gobernabilidad muy complejos. Hay una crisis política y hay también una crisis económica. El PBI de Brasil se está confirmando que el año pasado terminó de caer 3.8. Es una crisis, una rescisión severísima la que atraviesa Brasil. El PT es un partido de masa. O sea, se ve en la movilización de los seguidores, bueno, del expresidente, que muchos señalan, intentaría en algún momento volver a candidatearse para un próximo mandato. Desde el PT se dice, buscan esmerilar, desprestigiar por completo la figura de Lula y además de intentar sacar a Dilma del gobierno. Sí, efectivamente. Desde el PT acusan al juez que lleva adelante la causa de usar lo que se llama delación premiada. La delación premiada es cuando vos confesás e involucrás a otra persona en un episodio de corrupción y a cambio te bajan la pena. Y de especular y presionar a diferentes personas que están detenidas para que vayan involucrando a más personas. El PT, digamos, a pesar de la crisis severa que enfrenta, todavía tiene una capacidad de resistencia importante. Es el principal partido político de Brasil. Tiene una relación muy estrecha con los sindicatos, con los movimientos sociales. Se convocó una marcha en defensa de Lula. Hay una marcha en contra también de Lula y a favor del impeachment a Dilma Rousseff, convocada para la próxima semana. Es decir, parte de esto se va a jugar en las calles en los próximos días. Uno sabe por qué Lula se presentó a tres elecciones y perdió antes de llegar a presidente. Se habla mucho de su resiliencia, su capacidad de luchar, mismo con barreras físicas por la enfermedad que ha superado. Pero la pregunta es si lo que está ocurriendo con Lula se ajusta a derecho o podríamos decir es una operación. Bueno, desde el PT lo que dicen Pablo es que esto es una operación, que el juez está tratando de espectacularizar todo un procedimiento que está involucrando a personas que no tienen nada que ver, aun cuando admiten que algunos de los funcionarios sí están relacionados con los escándalos de corrupción. Desde la oposición creen que lo que hay y lo que se ha montado es una red gigantesca de complicidades alrededor de Petrobras y que estamos ante algo parecido al manipulite. Es decir, este proceso judicial masivo que acabó con la primera república italiana y que mandó preso a la mitad del sistema político. Falta esperar, hay que esperar un poco para ver cómo termina. Gracias José, como siempre muy claro. Volvemos al país y hablamos de la presentación que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, hizo en el Senado de la Nación. Allí defendió el proyecto de derogar la ley cerrojo y la ley de pago soberano de deuda que exige el juez neoyorquino Tomás Griesa para levantar las sanciones que pesan sobre la Argentina y avalar el acuerdo con los fondos buitres. Además, tuvo un fuerte cruce con el diputado Axel Kicillof. Este es el informe. No podemos permitir que la Argentina vuelva a ocurrir aún solucionado este tema y con los problemas que eventualmente puede generar la solución de este tema, no podemos permitir que la Argentina se vuelva a sobreendeudar. Nosotros estimamos que, por lo menos como resultado de esta operación, no va a haber aumento de endeudamiento. Entonces no digamos lo que no va a haber. O por lo menos discutamos los supuestos bajo los cuales nosotros creemos que no va a haber. El Estado Nacional que le prometió que nadie iba a cobrar mejor que lo que ellos estaban cobrando al aceptar esas condiciones que el Estado Argentino les proponía y de pronto el Estado Argentino les cambia las reglas y les paga mejor a otros acreedores. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, visitó la planta de Toyota en la localidad de Zárate. Allí anunció la ampliación de la fábrica. Al mediodía, el presidente Mauricio Macri arribó al kilómetro 73 de la ruta panamericana acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro de la producción Francisco Cabrera y el intendente de Zárate, Osvaldo Cafaro. Con una inversión de 800 millones de dólares, la ampliación de la planta de Toyota permitió la creación de mil nuevos puestos de trabajo, aumentando su capacidad de producción automotriz en un 50%. En su discurso, el jefe de Estado se dirigió especialmente al embajador de Japón a nuestro país, Noriteru Fukushima. Y quiero aprovechar que tenemos acá al embajador que representa a esta nación tan querida y tan importante para decirle que en la Argentina ha comenzado una etapa en la cual queremos entablar relaciones maduras, inteligentes, productivas para ambas partes con todos los países del mundo y que querríamos que Japón vuelva a apostar en la Argentina. Estados Unidos confirmó que el presidente Barack Obama pasará el 24 de marzo en Bariloche. El ministro consejero de la embajada, Kevin Sullivan, afirmó además que la actividad oficial del mandatario se concentrará el día 23 con una reunión bilateral con el presidente Mauricio Macri. Ahora compartimos más información de nuestro país en esta síntesis. En defensa de artículos de InfoJus, el sindicato de prensa de Buenos Aires y Prieba y periodistas de diversos medios presentaron una acción de amparo para que el Ministerio de Justicia reponga las investigaciones y notas del sitio que fueron borradas. Contaminación de la mina veladero. La Justicia Federal, que investiga el derrame de un millón de litros de agua con cianuro en las localidades sanjuaninas Iglesia y Hachal, convocó a las universidades nacionales de Cuyo y de Buenos Aires para realizar los peritajes. Conectar Igualdad. Las autoridades a cargo del programa y delegados sindicales advirtieron que se les comunicó que no se continuará con la iniciativa, por lo que cerca de mil trabajadores serían despedidos. Sin embargo, el Ministerio de Educación desmintió la información y aseguró la continuidad del programa. Asesinato de un fotógrafo. Los investigadores creen que el crimen de Paulo Arce puede estar vinculado al narcotráfico. La hipótesis nace a partir del hallazgo de 750 gramos de cocaína en la vivienda donde apareció el cadáver. Podrían citar a Isabel Martínez de Perón. La Cámara Federal de Casación Penal debe expedirse sobre la posibilidad de citar a indagatoria a la expresidenta en el juicio por el operativo Independencia que comienza el 5 de mayo y en el que se juzgará a unos 20 represores por crímenes de lesa humanidad. Asaltan a un pueblo santafesino. Al menos seis delincuentes tomaron la localidad de Bernardo de Irigoyen, de donde se llevaron un botín de 250.000 pesos. Primero coparon la comisaría y redujeron a los policías. Y después asaltaron la intendencia, el banco, el correo y a un juez. Una foto complicó a Tevez. En la imagen se lo ve con Rafael Diceo y Mauro Martín, dos de los barras más poderosos de Boca, junto a otros miembros de la 12 y a su hermano. Ahora el representante teme que el jugador tenga que dejar el club en junio por la persecución mediática. Vendedores ambulantes que mantenían parcialmente cortada la avenida Avellaneda, en el barrio porteño de Flores, reclamando por la continuidad de su actividad, finalmente fueron desalojados por la policía. Bueno, nos están desalojando porque dicen que acá trabajan mafias. Pero todos acá trabajamos, somos independientes, personas que trabajamos del día a día, nos ganamos nuestro pan para el día. Más de 70 trabajadores informales fueron desalojados por la fuerza de supuestos callejeros ubicados a lo largo de la avenida Avellaneda, al 4300, en el barrio porteño de Flores. Ellos vienen, dicen van a desalojarnos, pero lo que hacen es robarnos, porque cuántas mercaderías se llevaron, cuánta gente perdió la vez pasada. ¿A dónde se llevan las mercaderías, señora? ¿A dónde se llevará? A su casa, no sé. Uno trabaja porque uno necesita, no porque uno no necesita, sino que nos solucione acá. Para controlar el libre tránsito, más de 800 efectivos de la Policía Federal se ubicaron en fila, escoltados por carros hidrantes y agentes motorizados. Yo creo que el gobierno de la ciudad tiene que ser racional en todo eso, que no solamente se está hablando del trabajo de miles de personas, de miles de familias, sino que cualquier intento por parte de la policía de desalojarlos, de manifestar y todos los atropellos que se vienen cometiendo, que los manifiestan y pueden hablar con cualquiera de ellos, me parece que está por encima de una simple contravención que es lo que quieren argumentar para desalojar a miles de personas. 15 minutos faltan para la medianoche, cambiamos de tema. El gobierno porteño fumigó plazas de diferentes barrios con el objetivo de eliminar el mosquito que transmite el dengue. Con móviles de pulverización y equipos de operarios que se movilizan con trajes aislantes y de protección, así se lleva a cabo el operativo de control para evitar que el mosquito transmisor del dengue no siga proliferando. El gobierno de la ciudad tiene un departamento que es la dirección de plagas y ellos nos proveen a nosotros de un cronograma en el cual dicen, bueno, en el transcurso de esta semana efectuamos los trabajos en tales y tales lugares. Nosotros los agrupamos por cercanía, sean parques, espacios verdes, plazoletas y vamos barriendo para, digamos, dinamizar la tarea. Concretamente, este equipo hoy tiene cuatro lugares, Parque Rivadavia, Plaza Irlanda, Plaza Aramburu y cerramos en la Plaza de Almagro. Sin mosquito no hay dengue, es el lema nacional de la campaña de prevención. Para esto se disponen distintas cuadrillas que van avanzando y fumigando en los barrios, parques y plazas de la ciudad. El ciudadano tiene que colaborar, el vecino tiene que colaborar, por eso se les pide que cambien el agua de los recipientes de mascotas periódicamente cada dos o tres días, que los floreros los roten, que los recipientes de recepción del agua de riego que hay abajo de las macetas se roten y se raspen y se cambien. Todo aquello que sea agua limpia y estanca es un lugar propicio para que la hembra coloque los huevos. En medio del brote de DEN, el Colegio de Farmacéuticos denuncia el faltante de repelentes, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en otras provincias del país. Estamos con faltantes de repelentes. Las farmacias desde el mes de diciembre, esto se ha venido agudizando a medida que hubo cada vez mayor demanda, si bien en su momento a principios del mes de diciembre y durante el mes de enero se informó que se había logrado un acuerdo con la empresa principal proveedora de repelentes, estos repelentes nunca llegaron a las farmacias y nunca estuvieron disponibles, tampoco al precio rebajado que se había prometido en su momento. Nosotros no tenemos alternativa, al menos en las farmacias de la Ciudad de Buenos Aires, más que sería la preparación de estos productos en las farmacias, para lo cual necesitamos una autorización previa al Ministerio de Salud de la Nación, que es lo que venimos solicitando en forma formal desde nuestro Colegio de Farmacéuticos. Estos productos son relativamente simples, se pueden preparar en las farmacias en forma de cremas, en forma de vaporizadores o de geles, incluso en distintas concentraciones para que sean aptos para uso pediátrico. La justicia procesó a Lipsu Yang, el dueño del taller clandestino del barrio porteño de Flores, donde murieron los niños Rodrigo y Rolando Menchaca, en el incendio que se produjo en mayo de 2015. El legislador porteño por nuevo encuentro, José Cruz Campagnoli, consideró que es un avance en la búsqueda de justicia contra el trabajo ilegal en la Ciudad de Buenos Aires, donde estimó a entre 250 y 300 mil personas explotadas en talleres clandestinos y criticó la ineficiencia de los responsables de la inspección laboral del gobierno porteño. Y nos vamos ahora al Museo Nacional de Bellas Artes, porque hasta el 8 de marzo allí se exhibe una muestra sobre el Instituto Ditela. ¿Qué fue el Instituto Ditela? Te lo contamos en este informe. Dos instituciones de prestigio nacieron en 1958. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, bajo la dirección del Premio Nobel de Medicina Bernardo Hussey, y el Instituto Ditela, un espacio de experimentación que revolucionó la escena artística de la década del 60. Financiado por una reconocida marca nacional de automóviles y de electrodomésticos, el Ditela pronto comenzó a seducir a muchos artistas de vanguardia. Desde sus inicios, también instituyó un premio para estimular a los más jóvenes. Allí trabajaban muchos intelectuales expulsados en la universidad por el gobierno de Juan Carlos Zonganía, quien en 1970 lo clausuraría. En su edificio de la calle Florida, se dieron cita a algunos de los nombres más destacados de la cultura contemporánea. En Buenos Aires, todo alrededor de la calle Florida eran bares, el bar moderno, estaba la facultad de filosofía, todos nos discutíamos a pensar hasta las 4 de la mañana, que era muy difícil que exista eso, porque aparte de divertirnos, pensábamos inteligentemente sobre las cosas. El influyente crítico de arte Romero Brest decía que se valoraba más la originalidad que la calidad. Las innovaciones del Ditela en la pintura y la plástica recibieron la influencia del pop art y su maestro Andy Warhol. Marta Minujín fue una figura clave del Ditela. En 1965, ideó y creó su famosa Menezunda, una de las obras más ilustrativas de lo que fue La Vanguardia. Una suerte de laberinto por el que se iban recorriendo diversas experiencias. Encontré un lugar donde estar. Ese era como un lugar que ibas a cualquier hora del día, tomabas algo, te encontrabas con colegas. Sin citarse, uno se encontraba, nunca más. Hasta el 8 de marzo, los años del Ditela se podrán revivir en el Museo Nacional de Bellas Artes. A medio siglo del Ditela, intentará mostrarse como un museo dinámico con proyecciones, charlas y performances. Obesidad en Tucumán. 4 de cada 10 escolares en la provincia tienen sobrepeso. Segunda cuenta un estudio realizado por un equipo local. El estudio incluyó a 700 estudiantes de entre 6 y 19 años. Comercio exterior. El Gobierno Nacional aprovechará la próxima visita al país del presidente Obama para avanzar en las negociaciones que permitan reabrir las exportaciones de limón suspendidas desde el 2000. Menos campos rentados en Córdoba. Desde 2011, bajó un 56% el alquiler en la provincia, según datos de la Bolsa de Cereales local. La mitad de la producción agrícola de Córdoba tiene lugar en campos alquilados. Incautan arsenal en Santa Fe. La justicia secuestró más de 700 armas que estaban en forma irregular en comisarías de la provincia. Se busca establecer ahora su procedencia. Avanza el dengue en misiones. Ya se llevan registrados unos 6.646 casos en toda la provincia, una de las más afectadas por el brote. Se cree que los contagios podrían aumentar entre marzo y abril. Niños de la calle en Catamarca. Un relevamiento del Ministerio de Desarrollo Social detectó que al menos 43 niños viven en situación de calle en la capital provincial. El avance sostenido de la laguna preocupa a las autoridades y la población de la localidad santafesina. Se teme que de continuar las lluvias, el agua ingrese a la ciudad. El socialista Pedro Sánchez se vio frustrada por segunda vez su intención de convertirse en el presidente del gobierno español en reemplazo de Mariano Rajoy. El candidato socialista solo contó con 131 votos a favor los 90 escaños de su partido y los 40 de Ciudadanos más uno de la formación nacionalista canaria. En contra votaron el Partido Popular, Podemos y los partidos de izquierda y nacionalistas minoritarios que sumaron un total de 219 votos. Ahora se abre un periodo de incertidumbre en el que se pueden presentar nuevos candidatos o convocar nuevos comicios si en dos meses no hay jefe del Ejecutivo. Reino Unido contra los Trolls. La Fiscalía de la Corona Británica estudia implementar cargos contra aquellas personas que utilizan perfiles falsos en las redes sociales con el fin de acosar a otros usuarios. Condenas por la muerte de Aylan. Un tribunal de la localidad turca de Bodrum condenó a dos hombres sirios de 35 y 36 años por tráfico de personas relacionado con la muerte del niño, su hermano, su madre y otros dos refugiados en las cortas turcas. Decomisaron 20 mil uniformes del Ejército Islámico. La policía española confiscó la ropa de estilo militar que iba a ser vendida al grupo extremista. El operativo se realizó en los puertos de Valencia y Algeciras donde se encontraron tres contenedores con los pertrechos militares. Mutaciones en animales y plantas. La organización ambientalista Greenpeace denunció los resultados del impacto ambiental en la zona de la central nuclear japonesa de Fukushima afectada por el terremoto del 11 de marzo de 2011. Gabriela Previtera con los resultados de estos partidos de la sexta fecha. Hubo cuatro para abrir esta nueva jornada del fútbol argentino y en algunos de esos partidos hubo muchos goles. Vamos a repasar todo lo que ha sucedido entre esta tarde y noche. Y arrancamos con este partido que tuvo dos goles nada más. Quilmes, Olimpo. Quilmes que no levanta cabeza. De hecho, no puede sumar triunfos. Por lo menos en estas últimas fechas. Y además era un duelo de dos equipos que están en la zona baja. Son los últimos que tiene el grupo uno de este torneo de transición. El primer gol lo iba a marcar Walter de Junia para el Auri Negro y después para el conjunto local aparecía Imperial. Y de esta forma, tras la asistencia del Chapu, Rodrigo Braña, marcaba el 1-1, resultado que iba a ser el definitivo. Nos vamos ahora a otro de los partidos que ha tenido esta jornada y que ha dejado un técnico menos en la primera división del fútbol argentino. Se trata de Carlos Mayor, el ya ex técnico de Argentina Juniors, que ha renunciado después de sufrir otra goleada. 5-1 frente Defensa y Justicia. Tomás Cardona iba a marcar el 1-0. Y en esta, en contra, terminaba metiendo el balón. McAllister. Fíjense, el arquero le pica la pelota, no puede hacer nada. Y al chico le pega en el pecho y se mete adentro. Fue gol en contra, pero ya Defensa y Justicia bajaba 2-0. Lograba Argentino Juniors descontar, después de este gol, de Emilio Zelaya, del ex Arsenal, que se encontraba allí en esa palomita con la pelota y marcaba el 1-2. Claro, quedaba tiro del partido, pero le quedaban varios goles todavía por convertir a Defensa y Justicia. Y sobre todo este chico, a Fabián Bordagaray, a Alex San Lorenzo y River, entre otros, que marcaba el 3-1 y fue el primero en su cuenta personal. Tiene 7 goles en el torneo. Hoy convirtió 3 en un mismo partido. Desde el punto penal, marcaba el segundo para él y el cuarto. Ya a esta altura era un partido totalmente definido. Nada podía hacer Argentino Juniors que se iba a ir del estadio silbado, muy silbado. De hecho, Argentinos viene de perder 4-1 por goleada también frente a Estudiantes. 3-0 frente a Bélez jugando como local. 3-2 frente a Aldo Sibi. Y un solo partido fue el que empató ante Tigre en la segunda fecha. Este fue el último gol y muy linda la definición. Resultado final, 5-1. Goleada absoluta de Defensa y Justicia que sigue sumando ya hasta segundo en la zona 2. Nos vamos ahora al otro partido de la jornada de Arsenal-Bélez. Terminó con un solo gol. Fernando Luna iba a marcar el 1-0 para el conjunto local, para el conjunto del viaducto. Y de esta forma, tras ese gol que se metía a los 19 minutos, el ex Villa Darmine le daba el triunfo. Mínima diferencia de Arsenal sobre Bélez. Y otro partido que se ha disputado, adelantado de esta sexta fecha, fue 3-0 de Lanús sobre Newbels. Este conjunto granate que sigue marcando que tiene un gran arranque de temporada o por lo menos en este torneo de transición. Román Martínez, con esa jugada en ataque combinada con la octava costa, ponía el 1-0. Otra vez aparecía el ex estudiante, Román Martínez, para poner el 2-0 parcial. De esta forma ya conseguía una clara diferencia Lanús sobre Newbels que nadie va a poder hacer jugando encima como visitante. De esta forma Lanús es el puntero que tiene la zona 2. 16 puntos. Y por debajo, como les contaba recién, Defensa y Justicia, segundo, con 13 unidades. La roja que le mostraba el árbitro del partido, al futbolista Emiliano Insúa, y José, el Pepe San, que desde el punto penal otra vez iba a marcar con la camiseta de Granate. 3-0. Y Lanús es puntero de esa zona y es uno de los mejores que tiene este campeonato de transición. Gracias, Gaby. Tenemos más información para compartir, pero será después de esta breve pausa. Ya volvemos. Gracias, Gaby.